Listo. Bueno, estamos aquí en Majonora, tu casa en Israel. Vamos a estudiar, estamos estudiando los 10 mandamientos. Estamos estudiando los 10 mandamientos y estamos viendo la estructura de los 10 mandamientos. ¿Se me concentran? ¿Está bien? Tenemos media hora intensivo. Muy bien. Los 10 mandamientos son, porque tienen que acordarse cómo era la estructura. El primer mandamiento, yo soy tu Dios. Segundo mandamiento, no tendrás otros dioses. Tercer mandamiento, no jurar por el nombre de Dios en mano. Cuarto mandamiento, recordarás el Shabbat. ¿Está bien? Con palabras, el Kiddush, el Shabbat. ¿Y el quinto mandamiento? Respetar a los padres. ¿Los tienen en la cabeza? Vamos a estudiar. Segunda tabla, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dar falso testimonio en un juicio. Y no codiciarás nada de tu prójimo. Esto es la única vez que Dios se revela en Israel. ¿Está bien? Y nos entrega justamente estos. Estos son los 10 mandamientos. Entonces, la pregunta nuestra fue, ¿por qué justamente estos? ¿Está bien? Porque Dios nos entregó 613 misbots también. Entonces, ahí nos dio los 10 mandamientos y después vinieron las 613 misbots. Muy bien. ¿También están concentradas? Entonces, ¿qué teníamos que ver? Vimos varias respuestas posibles. Lo que vamos a hacer ahora es mostrar la estructura de los 10 mandamientos y cómo se ve, cómo la primera tabla, la segunda tabla, cómo todo sale de ahí. ¿Está bien hasta aquí? ¿Están concentradas? Bueno, empezamos. Entonces, vamos a ver la primera tabla. Presten atención. El otro día vimos que había una relación entre la 1 y la 1, la 2 y la 2. Después, si no, volvemos. Pero ahora, adelanto. Bueno. La primera misbot, Dios existe. ¿Cómo se cumple esta misbot? Tiene que participar. Sabrás que Dios existe. ¿Cómo cumple esta misbot? ¿Tengo que hacer algo? Reconociendo. Reconociendo. Hay otra misbot que es agradecer. Pero ahí no dijo agradecer. Acá dijo, yo soy tu Dios. No tienes que hacer algo. Entonces, la misbot es saber que ayer es mi Dios. O sea, ¿cómo cumple esta misbot? Tenerlo presente en tu mente. O sea, ¿es una acción? No, como tal. ¿Es acción? No. ¿Es hablar? No. ¿Cómo se cumple la misbot? Pensamiento. ¿Está bien? La primera misbot se cumple con el pensamiento. Vamos a ponerlo en palabras en hebreo. Es una misbot del lev. ¿Está bien hasta aquí? Muy bien. Te vamos a poner así. La primera, ¿eh? Pensamiento, sentimiento. O ahí le ponemos aquí, en hebreo, lev. ¿Está bien? Segundo mandamiento. No tendrás otros dioses. Por favor. Es una misbota del pensamiento, ¿no? Saber que no existe otro. Es adentro, ¿no? No es una acción. Muy bien. También pensamiento, sentimiento. Perfecto. Tercer mandamiento. No jurar en vano. Ustedes me tienen que analizar. ¿Cómo se cumple esa misbot? ¿Es un pensamiento? No jurar en vano. ¿Es un pensamiento? Entonces, concentrar justo, estamos en las trucuras. No es pensar algo, tampoco sentir. Es una prohibición de algo que debo decir. ¿Están de acuerdo? Es del habla. ¿Cómo se diría en hebreo? Pero del habla. Está bien. Sería una misbota del dibur. ¿Está bien? Del habla. Acá pongo. Habla. Habla. ¿Está bien? Dibur. Está acá pongo. La uno, la dos y la tres. ¿Está bien? Estoy viendo la estructura de los diamanamientos. La cuarta. Zajor, etioma, yabat, le cachó. ¿Cómo cumplo esta misbota? Pensamiento. Pensamiento no es un pensamiento. ¿Tengo que pensar algo de Shabbat? No, no es lo que dijo la misbota. ¿La misbota qué dijo? Acción. Acción. Dijo que diga. Dijo que diga. ¿Qué tengo que decir? Un kidush. Tengo que decir palabras. O sea, ¿cómo se cumple la misbota? Con el dibur. Con el habla. ¿Están de acuerdo? Bien. Tengo la habla también acá. Habla. ¿Está bien? Dibur. ¿Y la quinta misbota? Kabe de tabija betimeja. Es pensar, es sentir. ¿Es hablar o es hacer? Hacer. Hacer. Es ma-se. ¿Está bien hasta aquí? A ver, dígame si sacan alguna conclusión. La última sería acción. 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 ¿Está bien? Más hacer. Entonces. Esta es la primer tabla. ¿Está bien? ¿De qué trata la primer tabla? Misbota de. De pensamiento, de sentimiento, de habla y de acción. ¿Está bien? ¿Hay algo más? ¿En la vida? ¿O está completa? ¿Qué tenemos? Tenemos pensamientos y sentimientos. Eso es lo interno. Tenemos el habla. Y tenemos las acciones. ¿Me siguieron? Completita. ¿Entendieron lo completito? En la primer tabla encuentro, eso sí encuentro, todos los campos. Todos los campos que debo mejorar. ¿Está bien la conclusión? ¿Se acuerdan que dijimos que de los 10 manamientos salía toda la Torah? Aquí sí. Ahora lo acepto. Sale todos los campos que normalmente tendría que mejorar. En el pensamiento, en el sentimiento, en el habla y en la acción. ¿Está bien? Segunda tabla. ¿Vamos a la segunda? Pongo la segunda tabla. No sé si ponerla abajo o la pongo acá. Aquí. Segunda tabla. No matarás. Creo que todas están concentradas. ¿Qué es no matar? ¿Es acción, es habla o es pensamiento, sentimiento? Acción. Bien. ¿No cometer adulterio? Acción. ¿No robar? Acción. ¿Está bien? Acción. Entonces acá la chelilla, acción. 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 Tac, 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 tac. Las 7, las 6, las 7 y las 8. No darás falso testimonio. Habla. 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 Muy bien. Perfecto. Habla. 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 Acá sería. Mase. Dibur. Y no codiciarás. Del leer. Nada de tu propio. Muy bien. Es del pensamiento, el sentimiento. No es del, no desea. Está bien. Acá pongo pensamiento, sentimiento. Que sería leer. Entonces yo les pregunto. ¿Cuál era la diferencia de la primera tabla a la segunda tabla? Que la primera tabla era del hombre a Dios y la segunda tabla del hombre al hombre. Muy bien. Estoy en la del hombre al hombre. ¿Tiene todos los campos? Sí. No. No tiene todos los campos. Acción. Habla. Pensamiento y sentimientos. Ah, sí. ¿Ven que tiene todo? Está bueno. ¿Entendés la construcción? Ah, mirá. Está bueno. Los 10 mandamientos. Es. De ahí salen las 613 mismo. Perfecto. No encontrábamos todo específico. ¿Pero están todos los campos? Sí, la verdad que sí. Es todo lo que tenemos que mejorar en la vida. Tengo que mejorar en lo que pienso, en lo que siento, en lo que hablo y en lo que hago. También del hombre al hombre y también del hombre a Dios. Y en ninguna de las dos faltó algo. Completo. ¿Está bien hasta ahí? Está bueno, ¿no? Está bueno la construcción. Ahora pregunto. ¿Por qué del hombre a Dios empieza por el pensamiento y sentimiento y termina por la acción? Muy bien. O sea, detrás de... Siempre se dice jarega masim. Esa tabía linda, pero no la... Normalmente se dice que después la acción hace que después piense. Está bien. Pero veo que acá la construcción es diferente. Ah, la so ma'asebe masyabate gila. Ahí sí. Ahí trae el lejado di, que dice al final el ma'asebe y el lebe está al principio. ¿Qué decís? Muy bien. Bueno, la primera, ¿cómo la definís? ¿La primera tabla se da el círculo o las dos? Las dos. Perfecto. Sí, eso lo voy a... Está bien. Perfecto. Ya fuiste más adelante. Primero, en la primera, ¿por qué va del lebe al ma'asebe? Empieza de lo más interno. Exacto. ¿Es lo más importante o no? Después va viendo cómo lo va exteriorizando. Perfecto. Primero con lo que hace. Perfecto. Entonces la construcción de la primera tabla, de la primera. No, de las dos, porque después va de lo que hacés a lo que hablás, a lo que pensás, para que vuelvas a arrepentir. Para que vuelvas, pero... Y es un círculo. Está bien, pero acá es del hombre a Dios y acá del hombre al hombre, tenés que ver por qué el círculo fue así. Yo voy en un círculo ahí. Está bien, perfecto, a eso voy. Voy lentamente porque si no... Primer tabla es del Dios, es del hombre a Dios, ¿no? Sí. Y la primera tabla empieza con el corazón, ¿no? Y termina con la acción. ¿Por qué? A mí me parece porque lo más importante del hombre a Dios, lo más importante del hombre a Dios, es el lev. Lo más importante del hombre a Dios, mi conexión con Dios, ¿qué es? Claro, es la emuná. Claro. Por eso. Y de ahí va para la acción. Obvio, así se va construyendo hasta que llega la acción. Perfecto. ¿Está bien hasta aquí? ¿Están de acuerdo en la primera tabla? Sí. Entonces yo diría, si de verdad lo más importante es el lev y eso me lleva a la acción, bueno, hacé lo mismo en la segunda tabla. Pero la segunda tabla me la hiciste al revés que lo que dijo del círculo. Por qué en la segunda tabla, acá están de acuerdo, ¿no? Del hombre a Dios entendieron que lo más importante es el lev. Bueno, entonces entendí que fue de lo más importante a cómo se exterioriza. Bueno, andás ahí en la segunda tabla, del hombre al hombre, no, del hombre al hombre no, del hombre al hombre empiezo por las acciones. Y después termino con el lev. ¿Por qué? Esa fue la pregunta. Porque en lo demás no pueden ver su corazón. O sea, ¿qué es lo más importante? No pueden ver lo que hacer. Es verdad. Pero porque... Se deja exteriormente lo que tenés adentro. Entonces lo que ve el hombre es lo exterior. Bueno, yo diría, yo agregaría esto, que ¿qué es lo más importante en una sociedad? La acción, la conducta. La conducta. No es lo que hace. Exacto. No sé si es lo que hace, pero es lo más importante, ¿no? Bueno, a ver, se exterioriza de esa forma. Está bien. Lo más importante es eso, ¿no? No. No, del hombre al hombre, lo más importante. ¿Qué es lo fundamental para mantener una sociedad? Ahora, lo que siente por él, lo que yo sienta por el otro o lo que hago. Lo que hago. Lo que hago. Para construir una sociedad no puede haber matar, no puede haber adulterio, no puede haber robar. Ahora, si amamos al prójimo como a tenimos, perfecto. Barujayem, gracias a Dios. Pero lo más fundamental es que se mantenga una sociedad, es la acción. Entonces, la construcción yo veo que va siempre de lo más fundamental a lo otro. Nada más que del hombre a Dios lo más fundamental era el lev, y del hombre al hombre lo más fundamental es la acción. Entonces, se mantiene la estructura. ¿Me entendieron? ¿Está bien? Muy bien. Y está bien, entiendo que también es un círculo, y eso lo voy a hacer en cómo empieza y cómo termina. Eso es lo que voy a ver ahora. ¿Acá están de acuerdo o está acá? Según esto, los 10 mandamientos contienen todos los campos que tengo que mejorar, contiene los campos que tengo que mejorar del hombre a Dios y del hombre al hombre, y también el orden es lógico. ¿Está bien? Eso es lo que descubrimos. Perfecto. Sheila, pregunta. ¿Por qué tiene que ser con órdenes, sino como consejos? Bueno, eso es otra pregunta. Está bien, hay que analizar cómo funciona la Torah. Pero así funciona. Si no, la Torah funciona. Hay acciones obligatorias que vienen de una autoridad superior, y eso es lo que hace que me mejore como ser humano. Y no lo deja a si me parece, si no me parece, porque lo voy a dejar ahí muy relativo el tema. Tiene que ser firme, es un sistema legal. Las leyes se deben cumplir, así construye una buena sociedad. Y no es lo que me parece. Obvio que el objetivo va a ser el de taquereta a mi dos, pero tiene que estar claro que hay leyes, se debe respetar, hay recompensa y castigo. Así se mantiene, así se forma. ¿Está claro? La autoridad acá es importantísima. Es el oqueja. Yo soy tu rey. Lo estudiamos hoy con la chica. Se escucharon un poquito. Creo que también en la rama, o sea, el orden que está ahí, no necesariamente... Yo dije, del hombre al hombre es lo más importante. Del hombre al hombre yo entiendo que el madacé es lo más fundamental y lo más básico, que me va a construir algo más. Y acá también fundamental y básico es el lev, en el hombre a Dios, porque es lo más importante. Y eso me lleva a la acción. También puede ser que la acción me lleve al lev. ¿Está bien? No digo que no, pero lo más importante es el lev. ¿Está bien? Ahora lo que es un aire del círculo. ¿Por qué? Comienza con el lev y termina con el lev. O sea, los diez mandamientos empiezan por lo interno y terminan por lo interno. Algo me quiere decir Dios, ¿no? Que... Creo que a lo mejor lo que dijiste vos, que es el círculo. Que eso es lo fundamental de la vida. Lo fundamental de la vida... El círculo... El key de la cuestión es el lev. El círculo va, empieza por lev y termina por lev. ¿Por qué quiero empezar por lev y termina por lev? Porque la verdad, eso es la conexión y la trascendencia del ser humano. ¿Dónde está la conexión con Hashem? Las acciones son las cosas externas. La conexión está en lo que pienso y en lo que siento. Entonces, los diez mandamientos me están diciendo, fíjate, empiezo por eso y termino por eso. Te quiero decir que eso es lo más... Lo que yo busco, lo más importante. ¿Se ha entendido? ¿Está bien? Eso sería cerrar el círculo. Las dos letras son simpáticas. Lev. Lev es corazón. Lo veo también en la Torah con un jueguito. Lev es campado. Balcacé. Está bien, ahí serían las prohibiciones. Está bien. Pero, ¿cuál es la primera letra de la Torah? La Bet. La Bet, ¿no? Bereshit. La primera letra es la... ¿Y cuál es la última letra de la Torah? No, la Bet. No, la última letra del abecedario, de la Lesbet. La última letra de la Torah. La Bet. La última palabra de la Torah es Israel. Les digo, si quieren saber cuál es la última palabra. Israel. O sea, ¿cuál es la última letra? La Lamed. O sea, ¿y la primera letra y la última letra qué forman? ¿También? Lindo. Es verdad que fui al revés. Fui al revés. Pero la primera letra y la última letra de la Torah forma la palabra Lev. Como diciendo, toda la Torah es Lev. ¿Está bien? Acuérdense, Lev no es solamente sentir. Lev también es pensar. ¿Cómo se dice prestar atención? Simulev. La Simlev es prestar atención. Atención es pensamiento. ¿Está bien? Bien. ¿La construcción se quedó clara? Sí. Ahora borro y hago otra más. Otra segunda parte de la construcción. No se suma, ¿no? De memoria también se dice así, ¿no? De memoria... Se dice algo con Lev. Ve al P. Puede ser. Aprender de memoria. ¿Con qué palabra? Con la palabra Lev. Sí. Segunda de P. La DAD ve al P, ¿no? ¿Cómo se dice saberlo de memoria? No, la DAD ve al P. La DAD ve al P. Interesante porque hay P. De memoria para decirlo. Bueno, no, está bien. ¿Está bien hasta acá? Ahora, otro punto de la primer tabla y la segunda. La primer tabla. Quiero ver cuál es el tema de la primera y el tema de la segunda. Y ver si eso no son los temas de la vida, ¿no? Lo que estoy mostrando no es eso, ¿no? ¿Cómo sale todo de acá? Dios existe. Es en Muná, ¿no? Saber que Dios existe. No tener otros dioses. Saber que no hay otro fuera de él. No jurar en vano, ese nombre es sagrado. No lo puedo usar así porque sí. Cuarta. Kiddush. ¿Qué hago en el Kiddush? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el padre o el abuelo cuando dice Kiddush? Está en toda la familia, ¿no? Y él está enseñando el Kiddush. O está diciendo que Dios creó el muero en seis días, ¿no? O sea, está transmitiendo un valor en forma horizontal. ¿Entienden por qué digo en forma horizontal? Porque están todos ahí sentados. ¿Y respetarás al padre y a la madre? Acá padre, madre, hijos. Es cómo se transmiten los grandes valores de generación en generación. ¿Me vieron la estructura? O sea, ¿cuál sería el objetivo de la primera tabla? El objetivo de la primera tabla es la tabla de la Emuná. Y cómo se expande. ¿Entendieron? En Kiddush, B, horizontal. Y en Kiddush, B, vertical. O sea, la primera tabla es E, Mu. Cada vez se escribe menos, ¿no? Yo estaba contento con el rojo. Pero cada vez se ve menos. Emuná. ¿Está bien? A ver, el azul. Peor, peor. Este es Emuná. El otro día teníamos dos que funcionaban perfectos. ¿No? Emuná, ¿está bien? Primer tabla de Emuná. ¿Cuál es el objetivo de la segunda tabla? No matar, no cometer adulterio, no rabar, no dar falsos testimonios, no desear lo que tiene el otro. Voy por descarte. ¿Es Emuná? No. ¿Qué es? Obligaciones, pero con respeto al ser humano, a la sociedad. No, no dejar a tu padre tampoco. Está bien, eso lo vimos en otras clases que no estuviste. Vimos que era una conexión, que era el link, que era el quinto, porque era también respetar a papá y mamá y también respetar a Dios. Por eso era la 5. Pero está bien, darles al link. Pero ¿cuál es esta tabla? La tabla segunda, ¿cuál es el objetivo? No es Emuná, es sociedad, ¿no? ¿Cuál es la palabra para definir valores, para mantener una buena sociedad? Ética, moral, ética y moral. ¿Entendieron? La primera tabla es la tabla de la Emuná. La segunda tabla es la ética de la moral o ética. ¿Qué palabra les gustaba? ¿Cuál palabra? Ética. Está bien. Ética. Ética. ¿Está bien? Ética. A ver, yo quiero ver esto. La primera tabla es Emuná y la segunda es ética. ¿O la primera? ¿No son los dos objetivos de la vida? Buenísimo. ¿Son los dos objetivos de la vida? ¿Cuáles son los dos objetivos de la vida? Objetivo número uno, hacer una buena sociedad. Que todos nos llevemos bien. Que haya paz y shalom. Ética. Moral. Objetivo número dos, que no seamos ignorantes. Que nos trascendamos, que nos conectemos con Dios, que nos conectemos con lo espiritual. Emuná. ¡Perfecto! En la de humanamiento tenerla dos. ¿Está buenísimo, no? A mí me parece, a mí, cuanto más simple, mejor. ¿Entienden? Porque cuando explicás algo profundo, es más lindo si es simple, no si es complicado. Y me parece que es simple acá. Acá hay dos objetivos en la vida. Rambam dice en dos palabras simples. Dice, ¿saben para qué venimos al mundo? Venimos al mundo para ser, la persona debe ser, jajam, betó. Miren qué palabra sucede. Sabio y bueno. ¿Cuál va con cuál? Sabio, emuná. Sabio, emuná. Ética, bueno. Sabio y bueno. Genial. Ese es el objetivo de la vida de los judíos, de los no judíos, de todos. Para eso venimos al mundo. Y para eso son los 10 mandamientos. Y para eso son las 613 misbots. Todo el objetivo de las 613 misbots es para ser una buena sociedad y que esa sociedad se conecte con lo trascendente que es Dios. Y eso es el objetivo. Y los 10 mandamientos serían para empezar. ¿Se entendió? Está bueno, ¿no? La estructura es buenísima de los 10 mandamientos. De ahí sale todo. Esto y esto. Muy bien. Y ahora voy a contestar. Miren lo que vimos. Vimos que eso fue la estructura. Resumo. Del hombre a Dios y del hombre al hombre. ¿Se acuerdan? Y vimos todos los numeritos. Después vimos que la primera de Dios existe y no matarás. La vida. No cometerás adulterio. No tendrás a otros dioses, no cometerás adulterio. La fidelidad. No robarás y no jurar en vano. La verdad. Respetar. La cuarta era. Shabbat. Shabbat. Y no dar falso testimonio. Testimoniar la verdad. ¿Se acuerdan? Y la última. Respetar a los padres y no codiciar la mujer de tu prójimo. Respeto. Respeto a la familia. Vimos los valores. Después vimos hoy. Pensamiento, sentimiento, habla y acción. En las dos. ¿Y por qué? Termina con Lev. Y después vimos en una. ¿Se entendió? ¿Está bien? Bueno. Ahora va. La pregunta era esta. ¿Por qué la única vez en la historia? ¿Por qué la única vez en la historia que Dios nos habla, nos dice justamente esto? Bueno, entendí. Porque de acá sale todo. Sí, pero vimos que no era exacto que en cada una entraba todo. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, dijimos, amar al prójimo como a ti mismo. Es una amistad súper importante, ¿no? No la dijo los diez manamientos. Entonces la pregunta es por qué Dios la dejó para decirla en el año 40. ¿Por qué no lo dijo de entrada? Si es algo tan importante. Porque hay que desarrollar. Bueno, eso es lo que hicimos en la pantalla. Otra que no vimos, por ejemplo, era amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Dónde está escrito eso? En el Shema Israel. ¿Cuándo entregó el Shema Israel? ¿En qué libro de la Torah? En Sefer de Barim. Es al final. Es al final. O sea que ahí en los diez manamientos me podía haber dicho. Y amarás a Dios. No, no, no lo dijo. Entonces nuestra pregunta fue, ¿por qué? Ahora voy a contesto. ¿Está bien? Ahí va. Me puedo burlar y me siento. Bueno, sigo parado. Es así. Pretene atención, ¿eh? Am Israel sale de Egipto. Bueno, primero. Tienen Brit Mila, dice literal el versículo, que no podían salir sin Brit Mila, ¿está bien? O sea que todo Am Israel tiene Brit Mila, cuando salen de Egipto. Llegan al monte Sinaí, hacen doce altares. ¿Qué representan los dos altares? Corbanot. Está bien, servir a Dios. Hay Brit Mila, hay Corban y miren el tercer punto. ¿Qué tercer punto hay? Y dice que se tuvieron que sumergir en un baño ritual, ¿se acuerdan? Había un río. ¿Y qué hicieron ahí? Tevila. Entonces, miren cómo entramos en el pacto. ¿Cómo entramos en los diez mandamientos? Con Brit Mila, con Tevila y con Corbanot. ¿Está bien hasta acá? ¿Se les ocurre quién tiene que pasar por estos parámetros? Perfecto, la agarraste. ¿Saben quién tiene que hacer estas tres cosas? Una persona que se viene a convertir. Si una persona se viene a convertir, tiene que hacer estas tres cosas. ¿Qué tiene que ver los diez mandamientos con la conversión? Vamos a ver, vamos a ver. Por ese lado voy. ¿Saben las alajot de conversión? O sea, ¿saben cuáles son las alajot de qué se les debe enseñar a una persona que se viene a convertir? Les voy a traer las alajot. Primero les traigo las alajot. En Bichneto de Arramba, Misurevía. Me siento, está bien. Se puede... Fíjate, ¿quién es la que domina que puede...? Me siento... Me siento... ¿Sabes cómo se va para atrás en el Zoom? Sí. Ahí. Bueno. Espérenme. Barujatadonai, Eloenumel, Ejagolam, Yacol, Niabibaro. ¿Está bien ahí? ¿Me paro de nuevo? Me paro. ¿Está bien? ¿Está bien o me cortan la cabeza? ¿Está bien? Ya lo veo que está para arriba. Bueno. Entonces. Ahí va, ¿eh? Ahí va la respuesta. Entendieron que... Miren. Am Israel, cuando recibe los 10 manamientos, hicieron Brimilá, Tevilá y Corbán. ¡Uy! ¡Qué casualidad! Una persona que se viene a convertir, Brimilá, Tevilá y Corbán. Obvio. Una mujer, ¿no? Hombre. ¿Está bien? Mujer, Tevilá, Corbán. Ahora, ¿qué se le enseña a una persona que se va a convertir? Acá lo interesante. La alajá dice así. Que tenés que enseñarle mucha emuna. Mucha emuna. Yo enseño en un Upangyur. Curso intensivo. Emuná lo tiene que saber bien. Claro. Si viene de otra religión y va a entrar en el judaísmo, los conceptos fundamentales lo tienen que tener bien claro. Mucha emuna. ¿Y misbot? Se le enseña a misbot. Pero no dice. Todo, todo, todo. Las principales. Vas por lo principal. Les tenía Shabbat, fiestas, Berajot, Tevilá. Obvio, en general. Pero pregunto. ¿Por qué la alajá es que mucha emuna y misbot, no todo, lo principal? ¿Acaso no tiene que saber todo? Claro que sí. Pero si se va a convertir, ¿no va a estudiar todo al final? Si se va a convertir, ¿qué? ¿Se convierte y después termina? ¿O sigue estudiando toda la vida? O sea que siempre va a estudiar, ¿no? Entonces mi pregunta es. Mucha emuna y algunas misbot. ¿Está bien? Pete atención. En los 10 mandamientos. ¿No es parecido? Le voy a dar. La primer tabla tiene 146 palabras. 146. La segunda tabla, 26. ¿Cuál era la tabla de la emuna? La primera. ¿Y cuál era la tabla de misbot específica? La segunda. Pero 146 contra 26. ¿Me siguieron? Mucha emuna y algunas misbot. ¿Sí? Ah. Entonces puede ser esa la respuesta. ¿Qué les parece la respuesta? Los 10 mandamientos es la conversión del pueblo de Israel. A ver. Uno dice. Enseguida uno salta. Uno que es judío de nacimiento dice. ¿Qué convertirme? Si ya soy judío. ¿Por qué me tengo que convertir? Para. Agarrá la idea. ¿Cuál fue la idea? ¿En Egipto no nos asimilamos? Sí. ¿En Egipto hicimos idolatría? Sí. ¿Ibamos a recibir la Torah? Sí. ¿Por qué Dios no me da todo de una sola vez? Eh. Pará. Primero hacemos los 10 mandamientos que es como la conversión. Los purificamos. Tenemos lo fundamental. Y de ahí te entrego el resto. ¿Entendieron? Lo mismo. Si me preguntan a mí. ¿De dónde se aprende la sala hot de conversión? A mí me parece que los jajamim aprendieron la sala hot. Las leyes de cómo una persona se debe convertir. Prestando atención ¿qué? A los 10 mandamientos. O sea. O sea. A los jajamim que tienen. La tienen clara. Que los 10 mandamientos es como la conversión. Por eso aprende cómo se debe convertir a alguien siguiendo la misma estructura. ¿Se entendió? Es fabuloso. O sea. Los 10 mandamientos serían. Y después viene. Entonces. Con esto contesté. ¿Por qué no está escrito por ejemplo amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma en los 10 mandamientos? Claro que no está escrito ahí. Porque eso era para empezar. Ah. Pero entonces. ¿Qué es los 10 mandamientos? Lo fundamental y básico. A ver. Las dos cosas. Lo fundamental tiene que estar ahí. Que Dios existe. Que no hay otro Dios. Se tiene que estar. Y lo básico tiene que estar. No matarás. No robarás. ¿Entienden? Lo fundamental y lo más básico. Pero. Amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Lo ven fácil? No. Entonces. ¿Cuándo lo tiene que decir Dios? Después. No lo puede decir recién. Amar al prójimo como a ti mismo. ¿Es fácil? No. No. Entonces. ¿Cuándo lo tiene que decir? Después. ¿Entendieron? Pero no matarás. Bueno. Después te voy a enseñar no matar. No. No matar te lo digo enseguida. No cometerás adulterio. Enseguida. Que Dios existe. Que no tenés otro Dios. Eso enseguida. Ya va. Va a ser un concepto fundamental. Respetar a los padres. ¿Entendieron? Los diez mandamientos serían lo fundamental y lo más básico. Para empezar. Y de ahí. Vienen todas. Después viene el resto. Y por eso contesté. Porque no está todo en los diez mandamientos. Y no tengo que decir que los diez mandamientos tienen las 613 misbots. Lo que sí tiene es la estructura de todo lo que Dios quiere de ti. En general. En general. ¿Se entendió? Termino con dos códigos. ¿Está bien? Dos numeritos. Y ahora sí tengo que ir al pizarrón de nuevo. Las compliqué. Dos numeritos les doy. Según esto. ¿Qué sería lo más importante de los diez mandamientos? Lo más importante de los diez mandamientos. A ver de a poquito. Está el zoom. ¿Cuáles serían las palabras más importantes para ustedes? Alí a total de lo dejo. Bien. Anoji. Ayer. Es lo queja. ¿Están de acuerdo? ¿Qué es lo más importante? ¿Estás en el pizarrón? Sí. Sí. Anoji. ¿Cuánto? Anoji. Ayer. ¿Qué es lo queja? Yo soy tu Dios. ¿Cuánto suma? Ciento. Setenta. Y dos. ¿Está bien? ¿Qué es ciento setenta y dos? Las palabras. De. De los diez mandamientos. Ah. Entonces. Ah. ¿Vos cumplís las ciento setenta y dos palabras de los diez mandamientos? Sí. Anoji. Ayer me lo queja. Si vos cumplís los diez mandamientos exactos, yo soy tu Dios. ¿Entendieron? No digo que es todo. Es para empezar. Cumplís los diez mandamientos, yo soy tu Dios. Perfecto. Muy bien. ¿Pero cuántas mis votas hay en total? 613. Entonces, ¿qué tendríamos que buscar ahora? Alguna. Un numerito de 613, ¿no? Bueno. Miren cuál es. Ayer. ¿Está bien? Bueno. Yo soy Ayer, tu Dios. Hablan singular, ¿no? ¿Quién puede hacer las 613 mis votas? ¿Hay alguna persona que pueda hacer 613 mis votas? Nadie. ¿Por qué? Porque no tenemos. Hay mil. Y si hubiese Betimedad Gidash. ¿Hay uno que pueda hacer 613? No, pero hay no. Eh, exacto. Hay Nashi. Hay mujeres. Hay hombres. Hay Kohanim. Hay Rey. O sea, la única manera de hacer las 613 mis votas es todo el pueblo de Israel en Eres, Israel, con el Betimedad Construido. ¿Entendieron? Muy bien. Muy bien. Ahora. Allem. Eloé. Israel. Quiero que vean la diferencia, ¿no? Acá era, yo soy Allem, tu Dios, en singular. Acá agarro Allem, es el mismo, ¿ven? Y Eloé. Allem, el Dios, no tuyo solamente, de Israel. ¿Entendieron? Allem, el Dios de Israel. Adivinen cuánto suma. 613. ¿Qué quiere decir 613 Allem es el Dios de Israel? Significa esto. Esto. Y si hacemos las 613 mis votas, Allem es el Dios de Israel. Hacemos las 172 palabras de los 10 mandamientos, yo soy tu Dios. Para empezar, son dos niveles, ¿entendieron dos niveles? Obvio que los 10 mandamientos son fundamentales. Y obvio que si paso por alguno de los 10 mandamientos, es muy grave y a lo mejor más grave de otra mis va. Pero no alcanza, ¿no? Dice, ah, bueno, yo voy a ser judío y cumplo los 10 mandamientos nada más. No, tenés que cumplir todo. Está bien. Pero está claro que los 10 mandamientos son fundamentales. Por eso, las 10, las 172 palabras de los 10 mandamientos son, yo soy tu Dios. Para empezar, y las 613 mis votas se cumplen cuando todo Amisrael reconoce Allem. Allem, el Dios de Israel, 613. ¿Me siguieron? También pueden sumar los numeritos, ¿no? 1 más 7 más 2, 10, los 10 mandamientos. Y 6 más 1 más 3, 10. Todos suman 10, ¿se vieron? Todos suman 10. 1 más 7 más 2 o 6 más 1 más 3, 10. ¿Se entendió? Cumplí la clase de los 10 mandamientos, la hicimos completa, la tienen toda desde el principio hasta el final. ¿Está bien? Muy bien, hasta aquí hoy. Muy bien, espero que estayas, no corrí, ¿no?